Una frase que vos dijiste que este deseo de corazón que pueda sanar tu alma, se la dijiste a Lucas. Lucas dice que eso, obviamente para vos no fue así, se lo dijiste también a los 14 años. Yo no sé si lo dijiste a los 14 o si alguna vez, pero yo, la verdad, me cuesta creer que vos no sabías lo que él había vivido, que no sabías nada. Eso es lo que me duele. Me duele eso porque no lo puedo terminar de creer en una persona como Lucas, que se lo ve tan, además con casos comprobados, como decía Flor en la justicia, que en tantos años de relación vos no hayas sabido lo que él vivió y por otro lado, que vayas contra él. A mí, la verdad, te lo digo de frente, me parece la técnica de Artés y yo estoy en contra de ir contra él. Yo entiendo que vos decís yo soy la víctima, pero lo que no entiendo es por qué vas contra él. Yo creo que alcanza lo que estás haciendo si querés limpiar tu imagen y decir tu verdad y estoy de acuerdo en que estés acá y lo hagas. Perdón, una cosa, porque si abrimos el juego, una cosita, Laura, si abrimos el juego al panel, ¿es para que hagan preguntas o para que me juzguen? Porque vos me estás diciendo... No, 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 disculpame, te dejé terminar, déjame terminar, Laura, por favor. Yo no te creo que a los 14, que yo... Eso no es una pregunta, Laura, disculpame. De verdad, me parece una falta de respeto de tu parte, porque el que no te creo, o sea, el no te creo, no es una cuestión de fe esto, ¿eh? Esto, primero que me compares con Darte... Pero que estamos obligados a creer en tu palabra, no podemos creer... No, 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 no. No podemos creer en lo que... Disculpame, estoy hablando... Hasta que estuviste con él hasta los 25 años, nunca supiste... Déjeme... Te estoy haciendo la pregunta. No, déjeme terminar. Nunca supiste nada. No, déjeme terminar, si no es insoportable esto. Sí. Déjeme terminar. Vos me estás diciendo... Yo lo que quiero decir con respecto a lo tuyo y a lo de Pampito en particular, ahora que estoy acá, y segundo, después de verlos en la televisión durante todos estos días, estos temas de abuso y de violación no son un tema de fe. No es que no te creo que cuando tenía 14 es un tema... Es irresponsable. Y sí, ahora sí estoy haciendo un juicio de valor del trabajo tuyo, Pampito, y el trabajo tuyo, Laura Bufal. Pero yo le estoy diciendo lo que él dijo, no lo que digo yo. No terminé. Es irresponsable. De parte de ustedes, me cuesta creerte... ¿Qué me importa lo que a vos te pase, Laura, que te cuesta creerme o no te cuesta creerme? Y otra cosa, que me compares con D'Artés, también me parece una falta de respeto. Pero, perdón, estás un poquito soberbio. Frenay, yo estoy hablando de una estrategia judicial. Estás muy soberbio, estás muy altanero, no creo que te sirva la actitud que estás teniendo. No, no, no creo que te sirva. Yo lo que te estoy diciendo, cuando D'Artés primero salió a hablar. Estoy hablando bajo yo. Después se tuvo que ir del país y la estrategia fue ir contra las víctimas enseguida. Mienten, son todas locas. No es una víctima mía, Lucas. Pero yo no entiendo por qué le hacés un juicio. ¿No ibas a hacer un juicio de la verdad o ese tipo de cosas? ¿Por qué vas con querellas contra... Yo todo este tiempo aprendí derechos junto a los abogados. Yo no puedo hacer un juicio por la verdad, no lo puedo hacer yo. Lo tiene que pedir él. Y no lo pide, preguntáselo a él. ¿Por qué no le pedís que lo pida? Que vos querés... Díselo vos, Laura. Bueno, lo pedimos, claro que lo pedimos. Lo estoy pidiendo. O vos, que hablas con Lucas, no sé. Yo hablé en su momento como... Porque, a ver, yo te explico un poco cómo es el laburo de un periodista. Sale este tema... A vos me decís soberbio a mí y él me explica a mí cómo es el trabajo de un periodista. No, pero es que estás en un tono que nos estás juzgando vos a nosotros. Y acá, te repito... Ustedes me juzgaron durante tres meses, si yo no lo puedo jugar a usted dos minutos. Vine hasta acá, pongo la cara. Ustedes me juzgaron durante tres meses... ¿Pero qué es que me pones la cara? ¿Que te tenemos que escuchar y decirte todo que sí? No. Porque parece que lo único... En absoluto. Cuando te hacemos una pregunta que no te gusta, te enojás. Me juzgaste. No, me juzgaste. Yo no te juzgué. Sí, papito. Yo miré el programa. Yo no acuerdo de haberte juzgado. Es más... Tocamos el tema y lo tocamos con bastante respeto hacia ambas partes. Según vos. Siempre dijimos en este programa que quizás no eran temas que se tenían que resolver en la televisión. Nos cansamos de decirlo. Menos mal. Es un tema que se tiene que resolver en la justicia. Menos mal, si lo quisieron resolver acá ustedes. Nosotros no quisimos resolverlo acá. Tocamos un tema que era de interés público, pero no lo quisimos resolver acá. Yo te hablo puntualmente a vos y a las personas que lo quisieron resolver acá. Bueno, yo no lo quise resolver acá. Yo te digo lo que di. Yo creo que esto que está pasando es la confusión que generó, que se genera desde el comienzo. ¿Entendés, Shey? Esto que vos estás diciendo, lo que se está debatiendo, esto de la causa, por eso está bueno que lo explique. Pero hay muchísima gente que no le pasa lo que le pasa a Pampito y a Laura Uffal. Muchísima gente, pero muchísima, muchísima, muchísima. Yo lo respeto igual. Pero no entramos en un, tampoco, es la idea, y me parece que lo dijiste vos, Shey, en alguna de las notas que diste, que tampoco es que se pongan de un equipo o del otro, le creo a uno o le creo a otro. Claro, no es cuestión de fe. Pero yo de verdad te digo, te lo digo en serio, pero yo no es que me enoja o ponele, de verdad, si me sienten soberbio no lo sé, todo bien, cada uno puede pensar lo que quiera, pero te digo la verdad, Maite, no es un tema de fe. O sea, este tema de los abusos o de las violaciones, no es que te creo o no te creo, o me cuesta creerte que no hayas sabido. Entonces, cuando decimos, a la víctima habla cuando puede, Laura. Lo sé. ¿Qué quiere decir eso? No, pero yo estoy hablando de una frase que hablaste, vos dijiste lo decenario. Yo te hice una pregunta, ¿me podés contestar? Volvés a la pregunta, ¿cómo es? Yo te tengo que contestar a vos, como vos no contestás las preguntas. ¿Qué, no puedo preguntarte? Sí, ¿cuál es la pregunta? La víctima no habla cuando puede. Por supuesto, pero por eso, vos te consideras una víctima. ¿Por qué no me podés creer? Te estoy diciendo, te estoy creyendo lo que estás hablando acá. Te dije, me cuesta creerte, me cuesta creerte, que no haya sabido todo lo que había vivido Lucas. Me cuesta, en una relación, en un vínculo de tantos años, me cuesta creerte. Buenísimo. ¿Podés entenderlo? ¿Podés entender que no hayas sabido? No, no puedo entenderte, pero está bien, esto es una cosa que te pasa a vos. Y este es el programa de televisión, es la periodista que me dice que le cuesta creerme. Y eso fueron dos, tres meses, fue así la tele. Me cuesta creerle a Jay, me cuesta, no le creo, no le creo. Cuestión de fe, cuestión de fe. ¿Qué? Bueno, Jay, perfecto. Está bien, perfecto, Laura, no me enoja, pero esa es la televisión que quieren hacer. No es una cuestión de fe. Igual no tiene que ver la televisión, Jay, no crees que hay mucha gente que también le pasa lo mismo. Sí, es televisión, claro, pero ella está al aire, está sentada en una mesa y la están mirando miles de personas. Claro que es televisión, pero la señora que está en su casa puede pensar, o el señor que está en su casa puede pensar, claro que sí, pero ella tiene una responsabilidad, porque vos tenés que estar muy segura, perdóname, Laura, tenés que estar muy segura. Pero ¿sabés que tenés que contestarme? No, vos no tenés que decirme a mí lo que te tengo que contestar. Por eso cuando soy supuesto, en el 2020, antes de la prescripción, yo salí y dije, esto es mentira, y cuando Lucas habló, yo salí y dije, no es así, señores, soy inocente. Nunca lo hiciste, venís ahora acá, después de mucho tiempo, te fuiste a España, volviste de España, vas a hacer el juicio. Yo, ¿sabés qué? Como vos dijiste, no tuviste reacción. Yo opino eso, que no tuviste reacción. Y lo difícil es, si dicen algo así de mí, yo salgo al día siguiente, digo, señores, esto es una locura, es una falsa... Bueno, ojalá, Laura, Laura, ojalá nunca te pase que venga alguien y te diga que hace 15 años... Yo creo que me pase, pero yo lo que te digo... ¿No crees? Ojalá nunca te pase, porque yo también creí que nunca me iba a pasar. ¿Por qué no tuviste reacción? Laura, yo creí que nunca me iba a pasar. Ojalá nunca te pase que venga alguien y diga, Hace 20 años, Laura me violó, Laura Uffal me violó, Laura me drogó, me no sé qué. Porque ¿sabés qué pasa? ¡Chau, Laura Uffal!